¿Sí? Volvíamos a bajar, a tocar el piso y nuevamente arriba, arriba, a tocar el pecho. Vamos, a ver, vamos a empezar desde abajo, ¿sí? Ponemos las manos ahí sobre las piernas y empezamos a ver todos juntos. Abajo, toco el piso, toco el piso, atentos, arriba, arriba, toco el piso, toco, toco el piso, toco, toco el piso, bien, y vuelvo a bajar otra vez, vuelvo a bajar. Pero ahora vamos a hacer combinado, vamos a hacer de un lado y del otro, así que esto demanda que tenemos que pensar, tenemos que pensar. Empecemos primero, yo solo voy a mirar, abro, cierro, abro y vuelvo a cerrar. Ojo porque no es fácil, ¿sí? Así que tienen que poner mucha atención. Empezamos con la pierna. abro, 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 abro La de los cauchos En la cera 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 Mas cuando Salva la luna Cantaré 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 A mi Más querido Cantaré 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 Más querido En la cera En la cera En la cera En la cera Sin algo No padecerá En la cera En la cera En la cera Yo voy Cantando y cantando En la cera 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 ¡Suscríbete!